¿Dónde vas? ¿Eh? A ver, ven, 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 ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ahora sí estamos curiosos Ven para acá ¿Por qué te vas sin despedirte? ¿A dónde vas? ¿A qué? ¿No qué? ¿No tienes nada que estar haciendo aquí? Ahorita estabas muy contenta conmigo, estábamos jugando ¿No? ¿Por qué te gané? ¿Para qué apuestas tanto? No, deja de estarme, págame lo que me debes de los videos que has hecho No, nada más ¿No te acabo de dar? ¿Qué me acabo de dar? Y luego te compré, todo lo que te compré ahorita Ten, ten lo que compraste No, es tuyo Ten lo que compraste, antes no me reclamabas nada, Gilbert ¿Entonces para qué me estás diciendo? Antes Págame lo que me debes Sí, págame lo que me debes Págame lo que me debes ¿A dónde vas? No tengo ningún, aparte de que ya nuestra relación ya se acabó No tengo nada que estar haciendo aquí en tu casa ¿Entonces ya no te vas a quedar aquí en la casa? No O sea, ¿en serio? En serio ¿Ya no te vas a quedar en la casa? No ¿Definitivamente? Sí Ok Entonces ahorita voy a poner candados Ponlos O sea, si has tu Sí, está bien Ok, vete a pedir limón Está bien, lo haré lo que tú digas Vete a hacer lo que tú quieras Sí, tú ya diste por terminar nuestra relación Ya diste por terminar todo Yo no ¿Tú crees que yo Va a seguir a usted aquí en la casa? Está bien equivocada Ah, entonces será puro interés el tuyo ¿Interés de qué? ¿Eh? ¿Interés de qué? ¿Y si yo lo único que quiero es que tengas una casita? ¿Interés de qué? ¿Interés de qué? ¿Te importa más? El tuyo por el interés No, ¿te importa más yo que la casa? El tuyo por el interés No, no ¿Te importa más yo que la casa? El tuyo por el interés Tú deberías decir No importa, Gilbert Si te quieres ir Yo me quedo con la casita No, Gilbert Entonces ni la casita quieres Quédese con su casa Entonces no quieres nada No quieres nada Págame simplemente lo que me debes ahorita Y es todo Ese es tu gran problema Dinero, dinero, dinero Es todo Es todo Te lo juro que yo no te voy a andar ni llamando Ni gritando con el pensamiento Ni nada Pero nadie te está corriendo No me importa Yo sé que no me estás corriendo Pero ya se acabó Lo nuestro ya se acabó todo Tú así lo que decidiste ahorita ¿Para qué nos vamos a hacer? ¿Para qué me vamos a estar siendo tonta yo sola aquí? Pues tu casa ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a vivir? Tú no te preocupes por eso ¿No vas a aguantar? ¿Le viene el calor, Mónica? Yo sé que viene el calor Entonces de verdad te vas a ir Sí Ok Entonces pues ya, ya voy a Haz lo que tú quieras ¿Y no vas a sacar nada de ahí? No ¿No quieres nada de ahí? No Ok Gracias por ver el calor ¿Y no vas a ir? Gracias.